¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos a continuar con la historia de Galiño. Antes que nada, estoy pensando en hacer un Road to Glory, pero no sé si hacerlo de un club o de un jugador. La idea sería crear un club desde cero, desde cuarta división inglesa y llevarlo hasta la Premier y la Champions, haciéndolo el mejor equipo del mundo, o crear un jugador nuevo que desde un equipo de la cuarta división inglesa sea One Club Man y lleve a ese club a lo más alto. Poned abajo en comentarios, por favor, qué es lo que os parece mejor. Y también estoy pensando en volver a hacer algún reconstruyendo, así que por favor, ponme abajo en comentarios qué equipo te gustaría que reconstruyese y cómo. ¿Con espaldarazo financiero? ¿Sin espaldarazo? ¿De forma realista? ¿Sólo con canteranos? ¿Sólo con tu prima? Pólvelo tú en comentarios. Y lo que tienes que hacer sí o sí es reventar el botón de like y suscribirte si aún no estás suscrito y seguir mi consejito del día. Mi consejito del día es que si estás conociendo a alguien muy especial, por favor, le hables de Yu-Gi-Oh! A todo el mundo le gusta Yu-Gi-Oh! y si tienes además una carta del dragón blanco con los ojos azules, eso enamora a cualquier persona. Así que por favor, en la primera cita, saca esa carta y solo habla, por favor, de las cartas de Yu-Gi-Oh! Seguro, seguro que va a ir muy bien. Si es la adecuada, lo valorará. ¡A por Galiño! En el anterior capítulo teníamos que decidir qué hacer con nuestra carrera. Primer año en el Real Madrid, hemos ganado la Liga, hemos creado pichichis y además hemos ganado la Champions League. Ya sabéis que era el objetivo principal. Algunos me dijisteis de hacer la de Figo, pero el FC Barcelona no nos quiere fichar. Luego no digáis que es por mí, que no me quiero ir al Barça. El FC Barcelona no quiere a Galiño. Y teníamos la opción de cambiar de club o de renovar contrato. Las recomendaciones de nuestra gente, que se ha fumado 30 mais, nos recomienda ir al Mallorca, nos recomienda ir al Celta, nos recomienda ir al Napoli, el Tottenham al final nada de nada, el Athletic Club no vamos a ir, el James FC, yo qué sé, tío, media estrella, aquí está también. Que esto es un poco como cuando tú le entras a la guapa de tu clase, ¿no? Que tienes media estrella, pero ahí estás. Liverpool, podemos ir a Liverpool, poca broma, ¿eh? Girona, Osasuna, Getafe... Y lo que más leí en los comentarios era que renovásemos contrato. Así que vamos a renovar contrato por el Real Madrid, porque esto nos facilita el Balón de Oro y somos los campeones de Europa, chicos. Podemos revalidar título de Liga, revalidar título de Champions, ir también a por la Copa, tenemos también la Supercopa de España, la Supercopa de Europa ahora que somos los campeones de Europa, pero sobre todo Balón de Oro. Y a ver qué pasa a final de temporada. Así que vamos a estar otro año más en el Real Madrid, renovamos contrato. Echamos la firmita por aquí y ya estamos otra temporada más en el Real Madrid. Por cierto, a finales de esta semana empiezo las vacaciones. Si hay una semana o dos que no subo vídeo, es porque no me ha dado tiempo a grabar más. Y por lo tanto, tranquilo todo el mundo, que en dos semanas volvemos. Dejen disfrutar las vacaciones, por favor, que son las únicas que tengo en el año. Y no se pongan nerviosos, coño. Eso sí, intentaré que esta semana, antes de irme, pues el viernes o por ahí, haya nuevo vídeo. Como el Barça no ha venido por nosotros, vamos a cambiar el equipo objetivo. No sé por qué, pero me apetece un poquito de Alemania, un poquito de Borussia Dortmund. Venga, vamos a poner al Borussia. Esto luego lo podemos cambiar. Si quieres otro equipo objetivo, ponlo en comentarios, como siempre te digo. Que a mí me gusta que el modo carrera sea el final de todos, por lo que ponéis también en comentarios. Entrenamos y empieza el torneito de verano. Ya sabéis que el torneito de verano yo nunca lo juego. A ver si fichamos a alguien por Ceballos, por favor. Tiene que entrar alguien nuevo por Ceballos. No podemos tener a un man con 80 de media ahí. Y un lateral derecho también nos vendría bastante joya. Alaba con 77. Necesitaríamos también un central. Florentino, hazlo. Vamos al resultado. 4-1, Galiño, McAllister, Rodrigo y Rodrigo. Contra el Borussia, mira, justo el equipo que había puesto yo como equipo objetivo. Entrenamos. 2-0. Hemos perdido, no me jodas. Moreira Jr. y Douglas Luiz. Creo que esto es una señal, banda. El Borussia tiene alto equipo. Contra el Melbourne, vamos a entrenar primero. Y vamos al resultado. 2-1, doblete de Galiño. Y man of the match. Así es el fútbol champán. Y se viene la UEFA Super Cup, la Supercopa de Europa. Nosotros hemos ganado la Champions y el René francés ha ganado la Europa League. Y ganamos este partido, primer título de la temporada, así que hay que jugarlo. Entrenamiento. Y vamos a por el partido. No sé qué tendrá el René para, al final, haber ganado la Europa League. No quiero confiarme, pero en teoría y en la práctica somos muchísimo mejor equipo que ellos. Mira qué pase. Cómo te vi, eh. Qué perrazo. Y el otro, el control de subida hecho. Bueno, bueno, bueno. Estamos fútbol champán, eh. Toma. ¿Sí? ¿Cómo que mala suerte? ¿Qué pasó? Vete a tomar por culo, Linier. Vamos, no me jodas. No me jodas, tío. Lo peor de que te muestren la imagen es que encima no puedes ni protestar, tío. Porque es que lo estás viendo que estás en fuera de juego. A no ser que lo hayan hecho con inteligencia artificial y que nos estén robando, banda. Yo no descarto nada en esta vida. Hostia. Este man le sabe, eh. Le sabe al EFC. Bien carne seca, coño. ¿Qué? ¿Qué pito? Menos mal. Creía que había pitado penalti, desgraciado. Sigo. Imparable. Imprenetable. Toma. Uf. Cocinamos ahí, eh. Ahí llegamos a cocinar bien. Buena, 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 buena. Del parabueno. Arby, ¿eso nos falta? Nos falta eso. Nada, nada, nada. No vita nada, eh. Madre, amor, hermoso, tío. Sí que está jugando el Rennes este. Yo creía que no, pero sí que juegan. Nos está costando más que partidos de Champions. Y banda final de la primera parte. La verdad es que ha sido una primera parte horrible. Tenemos mucho que mejorar porque no quiero ir a penaltis tampoco. Lo tenemos que hacer, eh. Tenemos 45 minutos por delante para llevarnos este partido. Alguna vamos a tener seguro y la tenemos que enchufar. Buena. Eh, penal. Penal. Arby. Arby, que me han tirado al suelo. Y encima me han lesionado. No me jodas. No me jodas que estoy lesionado, tío. Que me han tirado al suelo, árbitro, perro. Pero haber pitado penalti ahí. Espero que no sea mucho, eh. Espero que no sea mucho porque si no, vamos. Tú imagínate ahora que me he lesionado de gravedad. Y que encima el Real Madrid no me quiere renovar. ¿Qué hacemos? Va, a un lesionado. A un lesionado, tío. A un lesionado. ¡Ah! Es que he perdido todo, tío. Con la lesión he perdido todo mi ki y toda mi fuerza. Se me ha recuperado, chavales. No hay lesión que para Galiño. Dámela. ¿Para quien la quiera? Y asistencia. Ya está, tío. No, Samu. Es que ya no mola este modo carrera. Es que solo mete goles. Asistencia. Asistencia y a callar. Asistencia y a callar. Y se va Rodrigo. Se la pela todo una barbaridad. Hombre, me molaría meter un gol en la final de la Supercopa, ¿no? Que es la primera que juego. Jugamos la de España, pero la de Europa, ¿no? Porque es la primera vez que gano la Champions. Vale, 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 vale. Es muy buena contra, tío. Hostia, qué buena. Qué buena. Pero cómo corre este central, el perro. Me recuerda un poco a Pepe la jugada esa de la Eurocopa. ¿La habéis visto? Que se va dos veces de él un jugador francés cuyo nombre no quiero acordarme. Y al final el pepazo este llega en la última jugada. Qué barbaridad de central, tío. Estoy aquí. Toma. Para Pepe, dedicado. Joder, qué paradón. Banda, ahora o nunca. Minuto 84, ¿eh? Ahora o nunca. Con el exterior. Joder, qué asco damos. Qué asco damos, tío. Hemos empezado la pretemporada peor que tú con tu ex. Buen trabajo. Buen trabajo, banda. Final de partido. Hemos ganado por 1-0. Goleada histórica del Real Madrid al Rennes. Se recordarán los libros de historia de este partido. Porque nunca en la vida he visto tantos goles en una final. No vimos a Galiño levantar la Champions porque fui bobo y salté la cinemática, pero sí que os voy a poner por lo menos la de la Supercopa, ¿no? Ahí va Dani Ceballos. Con 80 de media. Ha levantado una Champions este man. Es capitán del Real Madrid. Y aquí está levantando ahora... Joder, macho. Es que como es la puta vida, ¿eh? Una Supercopa de Europa. Ahí está Dani Ceballos, ¿eh? 100% real. No fake. Dani Ceballos, capitán del Real Madrid. Con 80 de media. Vinicius suplente con 93 de media. Es que no sé ni qué coño decir. De verdad. Ceballos levantando esto es épico. No sé ni qué coño decir, sinceramente. Ahí está, banda. Arriba la Supercopa de Europa y arriba tu prima. Y fotito de familia, banda. Doblete de momento histórico en Europa. Champions, Supercopa, pero quiero más. Y ojito a lo que ha llegado nuevo de la gente. Inter de Milán, Roma y Real Sociedad. No vería mala una en el Inter, ¿eh? No vería mal un Inter, sinceramente. Y el Borussia, no sé, tío. Del Real Madrid al Borussia como que no es real, ¿no? O sea, tiene que ser otro equipo top. Me tienta mucho el Arsenal, ¿eh? Pero es que en la Premier ya hemos estado. No sé, de momento lo voy a dejar así. Aunque el Bayern, yo creo que sería más Bayern que Borussia, ¿verdad? Viviendo el Real Madrid. Comenzamos la liga contra el Celta. Creo que voy a ir simulando la liga poco a poco para ver qué va pasando. Vamos al resultado contra el Celta. 3-1, Rodrigo, Bellingham y Bellingham. Porque este año también voy full Champions, ¿eh? Me gustaría ganar aunque sea tres Champions seguidas en el Real Madrid, ¿no? Así un poquito de épica en la Champions. Convertirme en el Mr. Champions League, igual que comandante. Y luego ya que me valga todo verga y me voy al Punjab, equipo indio. Entrenamos. Y contra el Valencia vamos a simular también. 2-1, perdimos. Colomuani y Bione Guitens. No conozco a ninguno, pero al menos metimos. Ojito al mercado de fichajes. Hoy es el último día de traspasos. Acaba en 10 horas. Vamos a ir avanzando poco a poco a ver qué pasa. Fratesi se va del PSG al Atlético de Madrid. Engels se va del Atlético de Madrid al Mónaco. Y de la Juve al Olympique y Leniquena. Vermeeren, tío. Madre mía. Del Liverpool al Atalanta. Kati se va del Watford al Hamburgo. Y Colsa del Red Bull Salzburgo al Crystal Palace. Moisés Caicedo deja al Atlético de Madrid. No sabía ni que estaba ahí el man. Y se balsa suelo. Pero ¿qué has hecho, Moisés? ¿Qué has hecho? Manuel Ugarte, MCD del Liverpool. Se va al Leipzig. Y empieza ya a ver como mucho canterano de este sin cara, ¿verdad? Facundo Farías del Inter de Miami al Manchester City. 90 millonazos. Y se quedó el mercado así. No se movió más. Entrenamos. Y vamos al resultado contra el Almería. Jugamos en el Bernabéu. Tenemos que ganar. 3-0 McAllister, Timber y Tinder. Entrenamos. Y vamos al resultado contra el Girona. 2-2. Timber, Bellingham, Lee Kangin y Huisa. Está en el Girona. Malikangin. Entrenamos. Y ojito porque ya se ha hecho el sorteo de la Champions League. Nosotros estamos en el Grupo C. Real Madrid, Juventus, Renés y Shakhtar Donetsk. Nos ha costado el Renés. Así que cuidadito porque además estamos con la Juve. Grupo A, Arsenal, Lipsic, Ajax y Young Boys. Grupo B, PSG, Aston Villa, Celtic y Midland. Yo que sé cómo se dice esto. Grupo D, Atlético de Madrid, Leeds United, Salzburgo y Fenerbahce. Grupo E, Napoli, Bayern de Múnich, Lille y AEK de Atenas. Grupo F, Barça, Dortmund, Porto y Rangers. Grupazo S. Grupo G, Manchester City, Real Sociedad, Fiorentina, Rakou. Inter de Milán, Leverkusen, Benfica y Brujas. Podríamos haber ido al Liverpool porque no está ni siquiera en la Champions. Y habría sido un resucitando bastante gordo al Liverpool. Podríamos haber sido one club man allí. Yo le ofrecí. El chat dijo que no de seguir en el Real Madrid. Pero habría sido bastante gorda porque le habríamos tenido lo primero que ganar este año. Sí que sí, la Premier y la Europa League. Siendo nosotros la figura máxima y el año que viene hacerle ganar la Champions. De hecho creo que no es mala opción. Y por si acaso voy a poner aquí el Liverpool como equipo objetivo. Pero me pide cinco hacktricks. Va a ser muy complicado. Ahora sí que sí, empieza lo bueno. Empieza la Champions League. Entrenamos. Y vamos a por estos perrazos. Se viene el Rennes, equipo francés. Hay que reventarlo. Y Ceballos ahí sigue todavía. No me he fichado a nada, eh. No he fichado a nada, tío. ¿Necesitábamos un central? No lo hemos fichado. Marín con 81. ¿Necesitábamos un medio? No lo hemos fichado. Ceballos con 80. Estoy por ponerme de MC. Si me pongo de MC tendríamos un centro del campo espectacular. Y Vinicius Rodrigo arriba. Cambiamos de posición. Hacemos que Galiño sea pura magia, puro fútbol. En el centro del campo del Real Madrid. Y quitamos a Ceballos de ahí. Ya tendríamos un equipo bastante serio. Porque metería ya el jubileto a Vinicius arriba. Yo creo que lo voy a hacer, eh. Creo que me voy a cambiar. Me voy a poner de MC. Vamos a hacer a Galiño un alma libre. Un poquito como Neymar en Brasil, ¿no? Que al final pues jugaba donde le daba la gana. Repartir el juego. Llegar arriba. Ayudar también al equipo a sacar la pelota. Ser un 10 brutal. ¡Pum! Joder, la que tuvimos, tío. Ya empezamos fallando. Galiño, tío. Espabila, por Dios. Porque es que en el medio con Bellingham y teniendo arriba a Vinicius y a Rodrigo. Podemos hacer auténticas barbaridades y auténticas salvajadas. Me lo estoy pensando, eh. Creo que sí que lo voy a hacer. En cuanto termine este partido lo voy a mirar. Y ya lo pongo full Neymar a este man, tío. Joder, es que soy imparable, tío. ¡Toma! Joder, es que soy muy bueno. Soy muy bueno, tío. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Me voy a poner de MC. Porque si puedo hacer estas jugadas arrancando desde el medio. Si encima puedo dar el pase a Vinicius o Rodri. Me voy a hinchar asistencias y a goles, tío. Y creo que podemos ser jugador mucho más diferencial. Lo que no sé es si cambiar la posición afecta al Balón de Oro. Porque cambiar de equipo sí que afecta. La posición, si la cambio, ¿se me resetean como todos los datos? ¿O no tiene por qué? ¡Eso entró, árbitro! ¡Me cago en la madre que me parió! Primer palo, macho. No me jodas. Fíjate qué jugadita del diablo estábamos haciendo. Y según viene... ¡Pum! ¿Y aquí qué? ¿Entra o no entra? No entra ni de coña. La madre que me parió. ¡Coño de la madre, tío! No entra ni de coña. Hostia, buen robo aquí. ¡Buah! Inalcanzable, tío. Inalcanzable. Ahora sí que dio otra vez. Es que dio otra vez, ¿eh? Imagínate dar dos seguidos. Sería una auténtica desgracia ya. Hostia, el Liverpool me pide hacktricks. Llevamos dos goles. Así que esto de meter dos goles y cambiarse, este año no va a poder ser, ¿eh? Hay que hacer algún hacktrick. Y además en el Liverpool, como se les ha ido McAllister en el medio, si aceptamos el nuevo rol de medio centro, nos puede ir bastante mejor. ¿Qué hago ya pensando en cambiar de equipo, eh? Es que no duro más de dos años en un equipo. Soy figo, literal. ¡Uf! ¡Qué pase más rico, ¿no? ¡Qué pocas veces me han dado estos pases! ¡Para quien la quiera! Bueno, córner. Necesito hacktrick, por favor. ¿Soy zurdo? Sí, sí. Dejen tirar, dejen tirar, que no pasa nada. Bien. Bien dejado. Déjenme tirar siempre, por favor. Si no tengo peligro casi desde fuera del área. ¿Ves? Entra Vinny por ceballos. Vinny acaba quedándose en el medio. Es que no tiene sentido, tío. Mira, Vinny. Está en el medio. No sería mejor que yo me quedase en el medio y que Vinny estuviese en su posición natural. Porque mira yo qué pases puedo dar. Joder. Qué buena contra, tío. Creo que no vamos a cambiar. Se viene cambio en Galiño, eh. De mentalidad, de fútbol, de todo. Toca ser MCO, MC, magia, llevar la 10 detrás y ser el dueño de la pelota, tío. Es que luego además me giro muy rico. Bueno, no me giro tan rico. Nos hemos quedado sin hacktrick. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Última jugada. ¿Ahora o nunca? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Hostia! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Sí, señor! ¡Hostia! Esta jugada no me esperaba nada, eh. Y sacamos oro. Hacktrick, tío. No confiaba ni yo, la verdad. Primer hacktrick que nos pide el Liverpool de 5. Sí, bueno, llevamos la pelota. ¿Qué más queremos? Empezamos la Champions modo full combat. Creo que me voy a meter medio ofensivo, tío. Y que sea lo que tenga que ser. Espero no quitarle el puesto a Bellingham. Porque es que encima el Abuelotti y este no sé qué hará. Pero es que como medios somos una absoluta barbaridad. Mira, todo más de 90 casi. Nos baja muchísimo la valoración. ¿Dónde vas, Ancelotti, tío? Casi me echa del equipo el viejo este. Está senil. No hay que hacerle caso a este hombre. Tengo ganas de ver si sale. Mira, ahora sale Rodrigo, Álvaro por Vinny. O sea, Vinny ahora está en el campo. Y nosotros salimos por Timber. No salimos por Bellingham. Cosa que es buena porque no le quito el sitio a Bellingham. Ah, de personalidad. Claro, me tengo que meter otra vez todos los atributos estos. Porque hemos cambiado todo. Madre mía. Regate hábil. Me lo meto. Pase incisivo. Súper necesario. Conservar la posesión al hacer intercepciones. Pa'lante. Y tiros con el exterior. Pa'lante, tío. Ya está. Y tenemos 92 de media, ¿eh? No hemos bajado nada de media. Ah, me tengo que poner la 10. Me tengo que poner la 10 también. Tengo que ser el amo y el señor. Atletic. Cuidadito que es el minuto 85. No podemos permitir esto, ¿eh? Hostia, pues he ido con todo por ese balón. Y aún así no he llegado. Fuera. Fuera. Buena. Descarga. Buenísima, Rodrigo, tío. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Claro, joder. Es que somos muy peligrosos, tío. Ahora sí que sí somos el jugador total. Somos el jugador total. A la hora, yo creo, ¿eh? Somos el jugador total. De medio nos lo vamos a sacar. Y seguimos manteniendo todos los atributos de extremo. Hemos mejorado el equipo. Al final me estoy adaptando al equipo y haciendo que Vinny sea titular, tío. Es que yo creo que va a ser mejor. Joder, que estáis celebrando esto como que es la final de la Champions. Calma, coño. Otro golito más para la carrera de Galiño. No sé cuántos llevaré, la verdad. No sé cuántos llevaré, pero debo llevar ya una barbaridad de goles. Joder, ponedla, coño. Qué mierda de tiro. Pero bueno, ya era el último. Va, 0-2. Hemos metido nuestra nueva posición. Pero tenemos que ganarnos la titularidad. ¿Ves? Hemos cumplido los tres objetivos. Vamos subiendo poco a poco. ¿Y qué me pide el Liverpool? Mira, me ha quitado los hat-tricks el Liverpool. Y ahora me pide convocatorias, regates clave completados. Y goles marcados desde fuera del área. Cambian los objetivos según la posición. Me gusta. ¿Contrato actual que me pide el Real Madrid ahora? Entradas normales, tío. 97 entradas normales. Pero ¿quién cojones se creen que soy, tío? Fernando Redondo. ¿Qué es esto? ¿Y ha venido algún equipo nuevo desde que me he cambiado? No, de momento no. De posiciones vamos terceros. 13 puntitos. Primero el Valencia con 15. Hostia. No ha perdido... Ha perdido solo un partido y ha ganado 5. ¡Ay, el clásico! Y soy suplentazo. Y salimos perdiendo 0-1 en el 57 gol de Grilis. Ah, me voy a cambiar, me voy a cambiar el 2-Shar. Me voy a poner a 10. Un minuto. Me voy a poner a 10 porque soy el crack de esto, tío. Y la llevaba Neymar, la 10. A tomar por culo. Venga, venga, nos ofrecemos. Nos ofrecemos. Estamos en el medio. Dejamos correr la pelota. Esa es... Qué listos hemos sido, tío. Qué listos hemos sido. Buena. Buena. ¡Oh! Sí que noto que nos han quitado un poquito de velocidad, eh. A Galiño. ¿Sabes que le ha crecido el culito unos centímetros? O yo qué sé. Como que le cuesta un poquito más moverse. Creo que vamos a sumar mucho más en el medio actualmente que jugando ahí como de dos delanteros con Rodrigo. Luego igual en otro equipo, si fichamos por otro equipo y tienen un buen medio, nos volvemos a meter de extremos. Pero luego al final es que creo que potenciamos así mucho más al Real Madrid. Hostia, fichado a Riyad el Barça. Buenísimo fichaje. Fuera coñas. Va, 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 tío. Que tengo al Barça traumado desde aquella final en la que metí en el 92. Está traumado este equipo, tío. Qué paradón perrazo, tío. Lo tienes que hacer ahora, eh. Me lo tienes que hacer a mí, además. Párate, Staten. Stegen. Se la para el palo, tío. Es que es acojonante. No voy a protestar, tío. Quiero ganar, quiero ganar. Quiero estar focus. No me voy a tiltear, eh. Me hace paradón ter Stegen en la siguiente jugada que tengo de al palo. Y así es mi vida. Claro que sí, tienes. Tienes. Sabes que tengo recorrido de sobra, hermano. Pero ves, lo noto más lento, eh. Sí que está un poquito más lento, Galiño. Lo han nerfeado. Claro, mira, 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 mira cómo me giro, tío. Toma. Buenísima. ¡Uh! Le tengo traumado a este equipo, tío. Está traumado por Galiño el Barça. Tengo a todo el Barça traumado, tío. En el 82 empato. En el 82 empato. Traumadísimo este equipo, tío. O sea, soy literal Jesucristo contra el FC Barcelona. Y además en el 92 metí también como de tijera en aquella final de la Supercopa. Y aquí les empato en liga también como de medio tijera, tío. Y Abuelotti celebrándolo como un absoluto loco. Le va a dar un infarto. ¡De SD me ha metido! ¡Uh! Ahora sí que empieza lo bueno. Ojalá Ancelotti cambie el estilo táctico y me meta de un SD. Segundo delantero, tío. Ahí sí que sí es ser Neymar, tío. Que es lo que quiero yo. Yo lo que quiero es estar detrás del delantero haciendo diabluras, haciendo regates, llegar en segunda línea, en primera, en todo. ¡Libertad para Galiño, carajo! A ver si tenemos la última. Se viene, eh. Se viene disparo desde fuera del área. No va a tener sentido. ¿O no? ¿O me voy por aquí? No merezco vivir, de verdad. No merezco vivir. Acabad ya con este sufrimiento, por favor, banda. Por favor, tío. Por favor. No puede ser. Es que no puede ser. No puede ser. Me doy por vencido ya con esto. Ya ni me enfado. Es que ya no siento nada, tío. Ya no siento nada en el corazón. Puto Araujo, tío. Es que corta mucho Araujo. Va. Uno, uno, uno. Se van traumados con Galiño. Lo van a tener aquí siempre los culés, eso. Y ganamos cuatro puntitos de habilidad y el manos de match. Progresión de futbolista. Tiros tenemos casi todo. Aquí es donde hay que ganar ahora, tío. Me voy a meter otra más de centros. Me voy a meter otra de centros más. Y pases largos y cortos, otra. De hecho, mira. Me voy a quitar esto de centro, esto de centro. Y tenemos 81 de pase largo y 91 de pase corto. Pero quiero más, tío. Me voy a quitar uno de fuerza y agresividad. Y otro de reflejos. Visión, 99 de visión, eh. Es una absoluta locura. 95 de media, tú. 95 de media. De 92 a 95. No hay ningún jugador que tenga esta media, eh. No hay ningún jugador que tenga esta media en el juego base. Creo. No sé cuánta tendrá Mbappé y Haaland. Pero yo creo que están en 92, 94, 95. Yo creo que ninguno, eh. Somos ahora mismo el mejor jugador del juego. Entrenamos. Y va contra el Atlético de Madrid. Nos sacan en el 57. Metió Vini. ¿Ves? Es que ya está jugando Vini, tío. Un 10 no puede tener las medias altas, hermano. Tienen que ser bajitas. Estoy desde aquí. Pero tengo aura de Cristiano, eh. Tengo aura de Cristiano. Cuidadito con eso también. Buen robo. Arbit eso falta, eh. Eso falta, coño. Estoy buenísima. Claro, es que soy MC veloz también, eh. Soy MC veloz. Joder, qué buena parada, perrazo. Yo me quedo atrás. Yo me quedo atrás, tío. Me quedo atrás a meter golazos. ¿Cuántos van ya? Van tres, tío. En tres partidos que hemos echado. Cuatro como mucho. Van tres. Voy al larguero por partido ya. ¿Qué cojones está pasando? De verdad que no entiendo nada, tío. Mira esta por dónde ha pasado. Pegadita, eh. Es que ya no me duele. Al principio me dolía una barbaridad. Pero es que ya es la de... Si es que el juego está roto, ¿qué queréis que haga, banda? Otra cosa no puedo hacer. De verdad. O sea, me puedo enfadar. Eh, pero es que ya llevo jugando tanto a este juego. En el FIFA 23 igual no sé cuántos largueros. Debería haber un contador de palos o de largueros en el juego. Porque de verdad que tienen que ser muchísimas las personas que como yo le dan muchísimo al palo, eh. O a vosotros no os pasa. Soy solo yo, de verdad. Qué pitas, árbitro. Vete a tomar por culo, hombre. Ya verás cómo nos la lían en esta falta. Hostia, Pedro Porro en el Atlético de Madrid. Sí, hombre. La dejo correr y corro yo, tío. Soy listísimo. Soy más listo que un conejo. Y el portero este va a comer pinga, eh. Va a comer pinga este porterín. Tenemos casi noventa de finalización. Y cuando tengo una vaselina, no solo sale muy alta, sino que además da el larguero. A ver, Beringham, tío. Casi no estoy jugando nada contigo. Acá. Toma. Fulbito champán. Portero come pinga. Y tiene que sacar la defensa, tío. Tiene que sacar la defensa. Hermano, estoy aquí. Si la quieres sacar jugada. Soy el indicado. Toma. Bien. Estoy aquí también. Y mira. Yoga muito, eh. Yoga muito, caliño. Yoga muito, caliño. Caray. Fuera de juego, eh. Pero es que me lo pedía. Me pedía al cuerpo hacer ese pase. 0-1 en el 85. Ahora va a venir el Atleti y nos jode. Ya verás. Ah, pues no. Pues viene el árbitro y nos jode el árbitro. Perfecto. Ya está. Si es que ya no me duele. Si es lo que os he dicho. Si ya estoy acostumbrado a darle a los largueros. Estoy acostumbrado también a que nos quiten estas cosas. No ha habido nada ahí. Alaba. La tiró muy bien el perrazo. Buena, Beringham, tío. ¿Y quién se viene conmigo? Estamos aquí solazos, eh. Una polla. Rodrigo. Va, me la juego yo. No me jodas. ¿Cómo me puedes fallar eso, tío? Es increíble, tío. Cuando el juego no quiere, no quiere, de verdad. No quiere. Dos largueros y esa al final. 1-1, tíos. La jodimos en esa que tuvimos al final. Qué desgracia, eh. Qué desgracia. Porque habría sido, habría sido gol en el último minuto, en un derbi. Habría sido, buah, una locura. Qué dice Candeseca, tío. Qué me está haciendo así, el bobo. El bobin este. Qué me estás enseñando a jugar al fútbol, perro. Y vamos a debutar en nuestra nueva posición como titulares contra la Juve. Me gusta. Entrenamos. Por el Liverpool. Por el Liverpool lo vamos a tener fácil. Y el Napoli, que viene también a por nosotros. Pero no me convence tanto como el Liverpool. Coño, me voy a cambiar un poquito el pelo. Que yo creo que es por el pelo, eh. Nos ha puesto de MCO a nosotros con Vinny y con Rodrigo. Bellingham lo ha retrasado un poquito. Bellingham en el medio está God. McAllister en la izquierda. Timber 84. Esto ya es otra cosa. 85, tío. Pero es que necesitamos un central por Marín y un lateral derecho por Marvin. Ay, mierda. Se me ha olvidado cambiarle el pelo. Bueno, no se preocupen, banda. Siguiente... En cuanto terminemos este partido, se lo cambio ya. Le cambio las botitas también. Hay que ponerles una de jugón ya. Buena recuperación. Estoy. Vale. Le bailamos a este man. Ven, Ancio, te veo. Y desde aquí... ¿Mano? Mano y lo tiro yo, tío. Porque lo tengo que tirar yo, eh. Soy la 10. Así me gusta. Que se respete la calidad en este equipo. Portero. Usted está a punto de mamar pinga. Yo creía que lo paraba, tío. Ya no entiendo nada de los penaltis, de verdad. Ya no entiendo nada. Yo creía que lo paraba. Me arriesgué con Panenka. Me arriesgué con Panenka y yo pensaba que lo paraba, tío. ¿Pero qué ha hecho el portero aquí? Llamó Florentino para que se lo dejase. Espero que sí. Es que, claro, ha empezado la campaña ya de Galiño Balón de Oro. ¿Vale? Va, va, va. Ogeitas contras. Venancio, tío. Venancio, tío. Me tengo que entender con Venancio ahora. Tírate en Marques el man, pero no los tira muy bien. Que toquen lo que quieran. Que toquen lo que quieran aquí. Aquí que toquen lo que quieran. Me da igual. Le van a perder. Y ahora a jugar, tío. A jugar. Estoy aquí. Estoy aquí. A jugar. Porque mira lo que hago. Qué buen cambio de banda. Y ahora mira lo que hago. Yo gané mucho, eh. Yo gané mucho. Ay, no. Lo de siempre no, por favor. Joder, tengo una mufa increíble con los palos, de verdad. Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Mira que me resigno, eh. Y ya no duele. Pero, tío, no puede ser que vayamos al arrelo por partido. ¿Qué le pasa a este juego? ¿Vengo? Me giro. Y el arbitro pita al final. Pues nada, banda. Podríamos haber marcado el segundo, eh. Podríamos haber marcado el segundo. Tenía buena pinta esa jugada. Pero el árbitro dijo que no. Así que ahí estábamos, tío. Con Venancio, con Davies, con Rodrigo. Con todo el mundo celebrándolo. Hemos ganado la Juve, que no es poca cosa. Subimos valoración y manos de Max. Entrenamos. No me jodas. Álvaro y Bellingham. Ena, Evanilson y Gallagher. Volvemos a entrenar. Y contra el Villarreal. Lini, ¿o qué? Entrenamos. 2-2. No me jodas, tío. Llevamos tres partidos seguidos sin ganar. Hemos marcado, eso sí. Le voy a cambiar o peliño a caliño. Tenemos que llevar ahora peinado el jugón. Y me voy a ir en unas adidas Copa Pure 2 Elite, tío. Mucho más de MC. Y las medias ya las teníamos bajas. Yo creía que las teníamos altas. Ah, pues ahí estamos, joya. Venga, vamos al resultado contra el Mallorca. No me jodas. Desde que nos hemos cambiado de posición no gano un partido el Real Madrid. El puto Balón de Oro. No me la creo. Kaka. Es el ídolo de Galiño, eh. Kaka es el ídolo de Galiño. ¡No! No me la putísimo creo, tío. Hemos ganado el Balón de Oro. La madre que me parió. Abrazo con Cannavaro y Kaka, tío. El ídolo de Galiño entregándole el Balón de Oro. ¡Qué épico! Mira, Rodrigo aplaudiendo. Kaka aplaudiendo. Dios mío de mi vida, tío. Dedicado a toda la gente que apoya este modo carrera. Y a los pibitos de la grada. Galiño, banda, es Balón de Oro. Primer Balón de Oro de Galiño en este modo carrera. No daban duro por el Balón de Oro, eh. Se lo juro, tío. Ya llega un momento en el que pierdes la fe. Por cierto, lo dan en noviembre. Primera, segunda semana de noviembre. Que siempre tenemos la duda. Buah, tío. Lo tengo que hacer por Kaka, tío. Lo tengo que hacer por Kaka. Tengo que ganar toda esta temporada por Kaka. Entrenamos. Vamos al resultado. Contra las Palmas. Estamos mufados, tío. Nos ha metido además un tío que se llama Samu. He metido yo en otro multiverso. Entrenamos. Tiempo de Champions. Contra el Shakhtar vamos a simular. Y si no ganamos contra el Shakhtar, yo contra el René y contra la Juve no me la juego, lo jugaría. Vamos, aunque sea, a jugar momentos destacados a ver qué pasa. Centro largo del Real Madrid. A ver, no soy muy amigo de los momentos destacados, pero igual es mejor hacer esto. Este man no estaba en fuera de juego. No sé, tío. Igual es mejor hacer esto que simularlo todo el tirón. Enmarca individual. Nos vamos a quedar en uno contra uno solos. Esto es un uno contra uno solo, eh. Venancio, Venancio, tío. Venancio. Voy a intentar hacer algo con Venancio que siempre he querido hacer. ¿Por qué no sale el regate, tío? Si quería haber hecho el llevártela por el río así con las dos piernas, ya me entiendes. Lo que siempre hago con Gariño, que nunca sé cómo se llama eso. Buenísimo. Mamaste. Mamaste, mamaste, mamaste gordo, además. 2-0. Y 2-0 quedó, banda. Igual es hacer eso y a la verga ya el simular. A ver, simulando otra vez yendo al resultado. 2-2, nada, es imposible, tío. Vamos a tener que jugar momentos destacados. Como MC tenemos mucho menos impacto en la simulación, yo creo. Empate a uno. Joder, pues no me he enterado de cuándo me han metido. Va, vamos a poner un buen centro, tío. Por favor, Gariño, hazlo. Es buena. Joder, es que no remata nadie de cabeza en este equipo. Va, se viene contra. Minuto 62. Venancio, te veo, tío. Mira qué pase te acabo de dar, pedazo de perro, tío. Mira qué pase te acabo de dar. Joder, qué pase le hemos dado, tú. Qué asistencia de locos. Le viene el radar y dije, esto tiene que ser un triangulazo por arriba. Perdón si te rompimos el orto. Así es el fútbol champán. 1-2, ganamos este partido. La asistencia final de Gariño ha sido de locos. Y estamos ultra clasificados ya, ¿eh? Vamos a simular esto, sí que sí, contra la Juve. Bueno, le voy a echar momentos destacados con Gariño. A ver qué tal funciona contra los grandes. Porque igual en un partido, una eliminatoria que tengamos ya más o menos controlada, voy a echar esto que darle a simular. 1-0 perdiendo en el 19. Empezamos de locos. Va, pero se viene contra. Se viene contra. Por favor. Esa es. Te iba a decir, corre a otro lado. ¡Ay, qué intervención! Me la voy a fumar, ¿eh? Y nada. Pues nada, hemos perdido 2-0. Jódeme más. De recomendaciones está el Inter, está la Roma, está la Real Sociedad. Y ha venido también el Napoli otra vez a tocar los huevos. Y por el Liverpool me faltan 6 goles desde fuera del área. Y cuidadito, porque podemos hacer una nueva era en Anfield. Por lo más grande, porque no está este año ni en Champions. Hay que me metiese en la camiseta larga por defecto en estas situaciones. Ojo, cuidado, ¿eh? Asistencia de Galiño. Bien jugado. GG. Bien pitado, árbitro, coño. 1-0. Valió la asistencia que le dimos a Rodri. El español voy a jugar también en un momento destacados como Galiño. Vale, contraataque para el Real Madrid. 0-0, minuto 23. Lo malo es que seguimos solos, tío. Toma, vini. Te veo. Buah, hermano, tío. Tienes que meterla, ¿eh? Joder. La tuvimos. Me estoy haciendo la picha un lío, ¿eh? La tengo que soltar. Vale, protegemos por aquí. Toma, vini. Y asistencia. Buenísima, tío. Y desde aquí, obvio que me la voy a fumar. Pero obvio, ¿eh? Bueno. No está mal hecho, coño. Venga. Ganamos 0-1 con asistencia de Galiño. Hemos mejorado en liga porque ahora vamos sextos. Tenemos 26 puntos. Y bueno, luego al final, el Valencia, no sé qué está haciendo con 36, pero nosotros en cuatro puntitos estamos ya segundos contra el Atlético de Madrid. Barça, tres. O sea, no estamos tan mal. Estamos muy separados de posiciones, pero de puntos es un partido prácticamente. Y el Valencia, ¿qué coño está haciendo el Valencia con 36 puntos, tío? Me alegro un montón, ¿eh? Porque luego al final, todo lo que no sea Barça, Madrid, la gana, Atlético de Madrid, segundo, tercero, tal. Que vaya surgiendo equipos como la Real Sociedad, como el Valencia, que se vayan metiendo ahí arriba, me mola mucho. Y quiero ver si se ha hecho el sorteo de la Champions. Octavos de final. ¿Contra quién nos tocó? Real Madrid-Nápoli. Meh. Arsenal-Salzburgo, PSG-Lipsic, Fiore-Aston Villa, Atlético de Madrid-Inter, Leverkusen-Rangers, Lille-Manchester City y Barça-Juve, tío. Bueno, un Atlético de Madrid-Inter está muy bien para dormirse. Barça-Juve, creo que va a ser un buen partido. Leverkusen tiene que ganar fácil, Manchester City tiene que ganar fácil. Arsenal tiene que aplastar al Salzburgo, el PSG va a reventar al Leipzig, nosotros vamos a ganar al Napoli, sí o sí. Y el Aston Villa yo creo que gana a la Fiore, entonces nos quedaríamos Aston Villa-Real Madrid-PSG-Arsenal. Atlético de Madrid-Inter yo creo que pasará el Atleti. Atleti, Leverkusen, Manchester City y Barça. Se van a venir unos cuartos de final potentes, eh. Y vándalo, vamos a ir dejando por aquí en el próximo capítulo. Vamos a ir full champions, vamos a intentar revalidar otra vez el título europeo, ganar dos champions seguidas, intentar quedar pichichi, intentar quedar absolutamente de todo, aunque ahora como MC lo vamos a tener más complicado, pero me gustan los retos y a ver si el año que viene ganamos otro Balón de Oro del Tiri. Sería, cariño, podría convertirse en el primero de la saga de los Galicia que consigue más de una pelota dorada. Si os ha gustado este capítulo dale a like, suscríbete y pronto nos vemos en el nuevo. Chao, chao, adiós, te quiero.